Este elegante aparta hotel, situado junto a la estación de autobuses de Salamanca, se encuentra a 10 minutos a pie del casco antiguo de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y ofrece apartamentos modernos con conexión UI, FIG gratuita y televisión vía satélite, además de servicio de recepción las 24 horas. Los apartamentos del Exe Hall 88 presentan una decoración elegante con suelo de parque y disponen de aire acondicionado, además de una cocina equipada con vitrocerámica y microondas. El restaurante del Exe Hall 88 Aparta Hotel propone platos tradicionales de cocina castellana con un toque contemporáneo. También hay un bar, donde se sirven bebidas y aperitivos. El Exe Hall 88 Aparta Hotel, que está bien comunicado con la autopista 62, dispone de aparcamiento privado. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.